Bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí estamos en el capítulo 5 o 6, no me acuerdo, bueno, lo prenderá el título, pero, vamos allá. A ver cómo nos vemos en este capítulo. Creo que este es el 6. ¿Quién debería desejar que el malo se desvanezó? Yo abro la voluntad de mi mamá. Estas empezando por Cronica. Como fue mi hermano, Shinnok. La oscura a mi luz. La naturaleza demanda equilibrio. El balance es perfecto. Tú has salido de tu papel. Hace ese balance imposible. Por eso la nueva era no tiene lugar para ti. No te vas a sufrir. Cotl-Khan se capturó, Raiden. La fuerza combinada de Outworld y el Netherrealm mantendrán tus fuerzas en la base. Mientras mi mamá terminó su trabajo. No te desestimales a los guerrilleros del mundo. Estás bien, te has sido fomento de estos mortales. O sea que Cotl-Khan es la hija de Cronica y Shinnok también. Deja. Cotl-Khan es la hija de Cronica y Shinnok. 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 ¿Qué? ¿Qué asco quieres hacer? Dijo que se la quería coger A ver Dijo que se la quería coger Mi papá, tu padre, fue mi heros Me llamó Private Pumpkin Ah, eso es lo que me llamó Nos deberíamos regresar a trabajar Biometric verification required ID verified General Sonia Blade General Blade? Eso sería orgullo Unuscríbete No te encuentras más de mi Soy a estare Esta es una operación militar No una película Solo el mejor luchado aquí Pero tu hija me dejó Me sentado en la mesa de niños Nuestra hija es CEO Un poco de humildad puede ganar su respeto. Mi padre siempre dijo, los pobres comienzan a la comida, los pobres servidores. Mi padre fue un mierda. Hollywood hizo nosotros, y un más grande. No sé qué dice, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hallo aquí? ¿Qué hallo aquí? ¿Qué hallo aquí? ¿Qué hallo aquí? ¡Vamos! 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 Útoared para The Black Dragon T impressionante ¡Vamos! ¡Cortel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vela! ¿Sabes si estaba lejito? ¡A la vela! Voy a pegar unos gargazos ¡Tómala! ¡Toma! Y... ¡Tómala! A ver, necesito ver una cosa Ahora del mínimo ¡No te rompas el mínimo asqueroso! ¡A la verga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al mi organ! ¡Suscríbete al señor! ¿Puedes encontrarlo hacia donde se han acabado? ¡Suscríbete al archaeological! ¡Z errás! ¡ MegaSchola! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Syrac defeated you when you were younger and stronger! ¡As I am his superior, I am yours! ¡Suscríbete al canal! No hay más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Muere. Oh, snap. O que? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!